Luis, nuestro compañero, Lucio, perdón, don Lucio, muy bien, como es que se está comportando como un genocida, lo que está haciendo Maduro en Venezuela se asemeja mucho a un genocidio, además es evidente que estaría dispuesto a cometer cualquier y todo tipo, y todo número de crímenes para perpetuarse en el poder. Bueno, es evidente, yo creo que ahora la necesidad de lo que tiene, decía Venezuela, es que hay una condena absoluta del régimen de Maduro y un apoyo a una alternativa democrática, pero esa insistencia en las urnas, en la democracia, en el electoralismo, creo que es un gran error, como pasó en Cataluña, ante una situación tan radical, que puede acabar una guerra civil, como en Cataluña pudo haber acabado en un baño de sangre también, no se pueden pedir elecciones, las elecciones vendrán después, lo que hay que poner órdenes en Venezuela primero, acabar con todas esas fuerzas militares y paramilitares al servicio de la represión, y una vez que un nuevo gobierno haya tomado el poder y haya desmantelado todas esas instituciones, se podrá convocar unas elecciones, pero ¿qué es eso de elecciones? Cuanto antes posible, el electoralismo a ultranza es propio de la democratitis, que es un comportamiento que esconde ideas y tendencias no democráticas, y yo creo que no habría que insistir en eso, lo que hay que insistir es en que Venezuela necesita el apoyo de la mayor parte de todos los países del mundo, un apoyo decidido, para primero derrocar el régimen de Maduro y desmontarlo, y luego una vez que tengamos un gobierno normal, que se pueda restablecer el régimen de libertades, porque no es que Maduro vaya contra la libertad, porque parece que se entiende que es la libertad política, claro, es que Maduro ha ido contra todo el sistema de libertades, absolutamente contra todos, esclavizando prácticamente a la población, por eso lo que necesita ahora es apoyar a Guaidó, pero para que derriba.